¿El gobernador de la Nación va a invertir en obras hídricas en el sur de la provincia? Bueno, sí, hemos firmado un primer convenio, un primer contrato, pero esto es un convenio, digamos, todavía falta tiempo, pero bueno, por lo menos esta primera etapa ya hay un compromiso, así que bueno, vamos a ver cómo seguimos. Después de un año de gestión de la provincia, fueron las primeras inversiones que vienen para solucionar obras, que son ocho obras en áreas, en diferentes áreas del Marapa y de canales. La provincia está haciendo todo lo que la Nación le ha solicitado, se han presentado todos los proyectos, son obras en los lugares críticos, a todo el largo del Marapa, en la zona de los Gramajo, de los Sauce, de Yánima, en los canales principales de Alberdi.